Ciencia, innovación y tecnología, producción radial que comunica, informa y educa, avances tecnológicos, proyectos creativos, tendencias ingenieriles, inclinaciones en el diseño, desarrollos constructivos, soluciones viables a los requerimientos sociales y obras de infraestructura armónicas con el medio ambiente. Ciencia, innovación y tecnología, un programa radial de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Escucha Ciencia, Innovación y Tecnología todos los martes a las 11 de la mañana en Juan de Castellano, emisora de la Fundación Universitaria Juan de Castellano. Sintonizanos en la frecuencia modulada en el dial 105.4 y en la internet como jdc.edu.co, línea inclinada emisora.